Ese es el bariómetro, ese instrumento, el centro de los cambios de presión, entonces cuando estamos subiendo en el capital, es una ayuda para identificar los movimientos del aire y quedarte de donde está. Y la vas a ver aquí, creo que se va cambiando la densidad del aire, pero aquí hay aire más caliente, está subiendo, pero subiendo. Y aquí está una frontera directa, que se llama la frontera, y está ahí, que se subiendo, es eso. Y luego no hace menos, cuando estás ahí adentro, vuelos aquí al frente, ahí va, sino que está una burburita ahí para volver. Bueno, aquí está mejor, ahí yo giro para que arme dentro de esa masa de aire que está subiendo, y de esa forma es que llegan a altura. Hay una burbujita, suavecita, pero bien organizadita, pero está por aquí, están todos esos cúmulos que están ahí, vemos que están sucionando aire caliente, porque todo ese calor que sube, llega a un punto donde ya se empieza a condensar, y aparecen las nubes, las nubes, eso es como los que yo ve, eso es pura goterita de agua ahí condensada, cuando ya no se puede tener más, se cae, ya viene la preimutación. Vean, aquí estamos aguantando en esta, sí, villas, en este, está muy suavecito, pero aquí está mejor. Entonces el barrio te sirve para ubicar el núcleo del ascenso y quedarte ahí. ¡Qué, muy bien! ¿Bacán o qué? No. Y ya con altura, entonces ya vos puedes empezar a mover, te vas planeando. Vení, y ahí, y ahí logramos más altura, disculpa. Aquí estamos, suba y suba y suba, así sigo subiendo, vamos a subir, vaya, no necesitamos ya, vamos a volar por el valle, ya relajado. Bueno, vamos a parar ahí, porque no quede tan pesado ahí, estamos en una foto de ahí, bacana, así que... Bueno, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!